Decidí comprarme a Zico Y dentro de sus habilidades La que más me gustó fue su regate Zico el mago del fútbol Siempre te da una tunda Si te va a regatear ¿Cómo dice? Buscamos un pinche rival en cara a cara Que se llamaba Zico Venezuela Corina presidente Maduro Mamame el huevo Mi equipo estaba preparado Con el capitán company Con el mosquito Y con Si es que antes no te quería Pero es que ahora si Venga muchachos Hagamos el gol rápido Yo tengo una idea Se lo dará el mosquito Mosquito toma Todo es tuyo Buena por esa Me encargaré de hacerlo yo mismo Tiro del mosquito 1.8 millones en el cuello Oíste 300 cada por ser Lo maneca el faraón Salah Lo maneca Salah Se lo pone a Eusebio Eusebio para Zico Zico el mago del fútbol Siempre te da una tunda Si te va a regatear ¿Cómo dice? Usted cien mucho sapo Hijoepo